Otra forma rápida de poner las aplicaciones de ventana flotante, siempre ingresar aquí por la multitarea, ingresamos y dejamos presionado sobre la aplicación que queremos dejar flotante y aquí esta tercera opción que tiene un cuadrito dentro de otro cuadrito, se supone que el cuadrito grande es el celular y el pequeño la aplicación que vamos a dejar aquí flotante, pues así fácilmente lo podemos hacer también. Hay muchas otras formas pero esta es la forma más rápida, suscríbete si no sabías y comentaba.